Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos de nuevo al Corral de la Pacheca en Madrid. Esta noche, para Cantares, es una noche de novedades, porque novedades son los dos artistas que os vamos a presentar. Son dos rostros nuevos que vienen por diferentes caminos. Uno, por un camino largo de canciones y luchas, fuera de su país, de donde salió siendo un niño. Entonces se llamaba Luisito Rey. Ya, de hombre, cambió su nombre por el de Luis Miguel Rey. La otra es una niña. Una niña que empieza esta noche su historia en Cantares. Por eso, para nuestro programa esta noche es una noche de mucha alegría, porque en él va a nacer una nueva tonadillera, la más joven tonadillera de España, como una muestra del eterno resurgir de nuestra entrañable canción española. Es una niña que no tiene historia. La empieza esta noche. Tiene 11 años. Se llama Solima. Solima.